¿Quieres enseñar a través de la innovación y la investigación? Hola, mi nombre es Valentina y vengo a enseñarles qué significa ser un docente en la licenciatura en literatura y lengua castellana. Tenemos la apuesta pedagógica hacia la innovación educativa, la orientación a la investigación y el trabajo con diversas disciplinas. En la licenciatura en literatura y lengua castellana logramos articular formación literaria con saberes acerca de métodos de investigación fundamentados en la didáctica de la lengua. ¿Pero por qué estudiarla aquí, en ICESI? Imagínate contar con la oportunidad de hacer un semestre de intercambio o hacer una doble titulación con alguna otra carrera en la cual te conviertas en una pieza única para tu vida laboral. El programa de la licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad de ICESI se propone formar profesionales con la capacidad del mejoramiento de los procesos educativos y de investigación. Buscamos las formas más innovadoras a través de prácticas de pedagogía y didáctica que se enfoquen en el lenguaje y la literatura. Para que niños y jóvenes se lleven los diferentes aspectos poéticos, retóricos y expresivos de las diversas lenguas. Amamos enseñar, pero no solamente nos vamos a desempeñar como profes de literatura o lengua castellana. También podemos ser rectores de colegio, coordinadores de área de literatura, directores de proyectos académicos, investigadores, gestores de procesos de promoción de lectura, gestores de proyectos pedagógicos y asesores de programas, proyectos y procesos editoriales. Si eres un amante de la lectura, eres curioso o te gusta la investigación, esta carrera es para ti. Por acá te esperamos.